Estás en Londres, ¿no? Buen día, Nación. Cristian. ¿Qué tal, Luis? Un abrazo grande. Estamos acá en el sur de Londres, con realmente hace más o menos 48 horas que no para de llover. ¡Guau! Bueno, bienvenidos a Londres. Empecemos a hablar de Dani Alves y este juicio que se lleva contra él por presunto abuso sexual. Bueno, terminó, él declaró, reconoció la relación sexual, reconoció que estuvo con la chica en esta discoteca hace dos años, pero que fue todo consensuado. Fue el último en declarar y por el momento vamos a tener que esperar 20 días para lo que es el veredicto, pero pinta complicado, Dani Alves. Realmente pinta complicado a tal punto que su abogado pidió la libertad hasta que se dé un veredicto y la jueza en Barcelona se lo negó, diciendo que al ser de nacionalidad brasilera y Brasil no extradita a sus connacionales, temían por su fuga. La realidad es que Dani Alves está muy comprometido, fue cambiando su testimonio, dijo que al principio él negó todo tipo de relación con esta chica porque temía por su mujer, que le había sido infiel, pero bueno, en realidad los empleados de la discoteca donde sucedió esto, la discoteca Saturn, y su testimonio también en el último día, diciendo que Dani Alves no se lo veía consternado, y que a ella tampoco. El portero incluso dijo que ella estaba, que esta chica, la joven de 23 años, que acusa, estaba llorando, pero por, ya dijimos, el motivo de que había tenido un momento incómodo, pero en ningún momento una actitud desconsolada de que había sido agredida sexualmente. En 20 días tenemos entonces el veredicto y Dani Alves en principio parece muy complicado. Nos vamos a España, y se repite algo que veíamos hace 15 días en Francia, que es protesta de los sectores agropecuarios con tractorazos, Cristian, ¿no? Sí, terminó ayer, y realmente España estuvo sitiada por lo menos tres días, dos días enteros, casi 110.000 tractores, lo que es la ronda de DAL, lo que es el anillo que da vueltas a Barcelona, Valencia, Zaragoza, lo que es Madrid, Sevilla, y realmente esta plataforma, 6F, fue una plataforma que se creó espontáneamente por el sector agricultor, ha funcionado, los tres gremios principales se unieron a estas protestas, la policía detuvo personas, hay casi 100 detenidos, entendemos, en toda España, también por el tema de cortar las calles, había maneras y formas de protestar, y no cortando el acceso del público a las calles, pero los granjeros españoles hicieron historia, por lo menos con el poder del mensaje, sin violencia en principio, a diferencia de Francia, sin violencia mayor, pero estas 10 regiones, estas comunidades, como se dice a las regiones en España, paradas por, básicamente los granjeros aducen que ellos, como en Francia, producen a pérdida, y que cuando realmente en el sector agricultor, cuando uno produce, no puede vender a un precio justo, o no puede recaudar, o por lo menos cubrir los costos, se pudre, por lo tanto hay que vender a pérdida, Pedro Sánchez prometió ayuda inmediata, incondicional, para rescatar a una de las industrias más tradicionales, y más queridas, porque España realmente en muchos sectores, sigue siendo, pese a su gran sector corporativo, empresa, industria pesada, sigue siendo, y muchas comunidades viven de lo que es la agricultura. Mientras estamos hablando con vos, vemos como por la fuerza, se retiraba a los productores agropecuarios, porque ayer veía, algunos integrantes del gobierno que se fue, diciendo, no van a decir nada de lo que pasa en Francia, estamos viendo a la policía, que primero los, mira, primero los advierte, de que tienen que salir, y luego fueron desalojados físicamente por la fuerza, porque es una de las rutas, como vos explicabas, de los anillos centrales de comunicación, y no se permite esto. Bueno, último tema, hablemos de Putin, y un expediente... lo mismo que en Francia, lo mismo que en Alemania, lo mismo que en España, protestas de la manera, de la forma concordada con las autoridades, existe el derecho de la protesta, protestas, no cortas la vía pública, no te pegás al piso, y te digo una cosa más, Luis, ayer acá se aprobó un decreto donde se puede protestar con la cara descubierta, es ilegal en el Reino Unido protestar cubriendo tu identidad. Tiene razonabilidad. Te decía, último tema, Putin y la nota que habías anticipado con un periodista ex Fox, si no me equivoco, ¿no? Sí, es un Fox News, es Tucker Carlson, este norteamericano controvertido, prometió la primera entrevista con un periodista de Occidente, desde la invasión de Ucrania, y así fue, realmente, aparte de haberse paseado por el Bolshoi, por los restaurantes más caros de Moscú, que son caros en serio, esta entrevista duró dos horas, y realmente era lo que, por lo menos se la vio en esta parte del mundo, como lo que se esperaba, una operación de relaciones públicas de Vladimir Putin, centro tras centro de este periodista norteamericano, celebrando las respuestas ambiguas y sin contenido de Vladimir Putin, arrancó todo con, te voy a hacer 30 segundos, así le dijo Putin a este periodista, porque le preguntó, ¿por qué invadió? Le hizo una pequeña introducción, 30 segundos de historia, terminó siendo 30 minutos. Si te parece, escuchemos parte de esta entrevista, que no dejó absolutamente nada, un Putin en control, dominando al periodista, un periodista tirando centros, sin repreguntar, una operación de relaciones públicas, escuchémosla. ¿Verdad? Do you think NATO is worried about this becoming a global war or a nuclear conflict? At least that's what they're talking about, and they're trying to intimidate their own population with an imaginary rush, trying to fuel the Russian threat. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia, or anywhere else. One of our senior United States senators from the state of New York, Chuck Schumer, said yesterday, I believe, that we have to continue to fund the Ukrainian effort or U.S. soldiers, citizens, could wind up fighting there. That would certainly bring humanity to the brink of a very serious global conflict. This is obvious. Do the United States need this? What for? Thousands of miles away from your national territory. Don't you have anything better to do? Wouldn't it be better to negotiate with Russia? Make an agreement? Already understanding the situation that is developing today? Realizing that Russia will fight for its interests to the end? Well, there was what you defined as an operation of press, right? Yes. Without any mention of the crimes of war, of the line of sovereignty of the border that crossed the Russians, Putin defined it as a civil war where Russia is helping to save people who feel like Russia from a humanitarian disaster. So he defined it. Ni mentiones de las masacres de Bucha, ni de Irpin, ni de Humariupol, ni de las deportaciones masivas, ni todos los crímenes de guerra que ha cometido Rusia. Centro tras centro, obviamente, dice Putin, la definición, aparte de este periodista, es como que se autotitula nosotros a los Estados Unidos cuando la visión de este hombre ya de personalidad controvertida en los Estados Unidos no representa la visión del periodismo norteamericano ni mucho menos occidental donde las pruebas y los crímenes de guerra de Putin están probados. Por lo menos dijo que por el momento él no piensa atacar territorio de la OTAN, mientras tanto, en el mismo momento, las tropas de la OTAN se acercan cada vez más a la frontera con Ucrania en estos ejercicios militares. La verdad, dos horas que no dejaron absolutamente nada de un periodista que con reputación dudosa y cuya integridad periodística más cuestionada que nunca después de esta entrevista. Gracias, Cristian, te mando un saludo. Abrazo grande. Hasta luego. Nos quedamos en el panorama internacional. La verdad que yo no tengo registro de algo semejante. Estamos en proceso electoral en los Estados Unidos. Obviamente, todo indica que será Biden-Trump la pelea. Boletra. Bueno,